Los cuatro defensores, Herbes, Rivair, Catadíaz, Insúa, 4-4-2 con Méndez, Gago, Ledesma, abierto, Sánchez Minho, fíjense la distancia que hay entre Ledesma y Sánchez Minho, bien abierto, Martínez y Gigliotti, los delanteros, el 4-4-2 marcadísimo. Como marcaba Boca con la última línea, apretando arriba, casi en el círculo central, haciéndole personal, en este caso Catadíaz, a Vieto, que era el jugador más adelantado. Presión alta, Racing consigue salir, no tanto, porque no hay pase, y hay cuatro jugadores presionando sobre el balón, uno la recupera. Gago, Herbes, Sánchez Minho, rodean a Auche. Gago, cortando en campo contrario, hubo 14 balones recuperados por Gago. Atención, Gago se la pide a Catadíaz, dámela, dame ese pase de 8-10 metros, dame, y empezamos a tejer el juego. Sánchez Minho, ahí recién cruza la mitad de la cancha, vos le pasás por detrás, Juan Manuel, la clásica que pedía el flaco Menotti, en los micros de Shell del 79. Pasar por detrás de la jugada, hacen la tijera, desborda como extremo izquierdo Burrito, llega Sánchez Minho de 9, golazo. Pero todo arrancó con ese pase de Catadíaz a Gago, que pedía esa sesión, el triángulo para recuperar la pelota. Y una sesión parecida de Gago, ¿no? Hacia adelante. Sí, hacia adelante, exactamente. Y Minho iba a ir, fíjate, cruza el círculo central y revienta. Para presionar 3 a Depol. Mirá al Edesma, donde recupera, y Gago tiene la libertad para tejer el juego, casi te diría como un enganche. Jugando de primera, combinando con Méndez, mirá la pausa, para encontrar al compañero desmarcado, que es Jesus Méndez. Siempre hay un pase más, otra vez Gago, en la zona Riquelme, en la media luna del área. Es inevitable pensar que juegan en un lugar parecido, que podrían duplicarse. Mirá el equipo corto, las dos líneas de 4, bien, bien juntitas, y vos con Gigliotti en la línea del círculo central. Gago va a encontrar el pase profundo con Sánchez Minho, ese pase que primero hay que verlo, y después la combinación en corto, para este remate de Sánchez Minho. Llega al área de nuevo. Sí, entendiéndose con Juan Manuel de nuevo. ¿Dónde achica la última línea de Boca? Peligroso. Sí, y cobran fuera de juego de Vieto. Es un paso, ¿eh? Otra vez Gago. Va a tocar 5 veces la pelota. Está al límite. Sí, mirá los momentos en los que interviene Gago, que toca y se mueve. Estamos mostrando la cantidad de metros que recorre. Para tejer esta jugada. Termina definiendo a Herbes, claro, termina definiendo a Herbes, el lateral derecho. Mirá cómo hace el rulo, se desmarca, Méndez, a una zona descubierta, y después hace, lo que bien dijo nuestro amigo Puky López, un gol de Beach Soccer. La levanta como si estuviera en la arena. Riva ir Gigliotti y el cabezazo con pique. Mirá dónde pica la pelota. Imposible para Saja, además, como estaba la cancha. Gago va a encontrar el pase entre líneas. En realidad, no lo presiona ninguno. Salen 4, pero ninguno lo aprieta. Entonces, él toca, va a buscar, recibe la descarga de Sánchez Minho de la pared y la atajada de Saja. Gago dictó el tempo y Boca volvió a jugar muy, muy bien. Gracias.